Nuestros participantes y el jurado probarán sus preparaciones para que el helado de nuestros participantes esté lo menos derretido posible. Están bien las papas. El día de hoy me esforcé por mantener la estética. Si queda mayonesa acá es porque está perfecta. Esto está bastante bien. Me dijo que está bastante bien y eso ya es decir mucho. Miren su cara. ¿Esto es el helado que hiciste, Laura? No, ese no es el helado que yo hice. No, no tengo nada que decir porque ese no es mi helado. Laura sigue diciendo que ese no es el helado que ella hizo. Muy rico. Parece que las papitas de Laura Spoya están muy buenas. Está bueno. Sal. Sal, sal. Me pregunto cuándo la sal dejará de ser un problema en esta cocina. Es que no está suficientemente helado, ¿no? Le ha faltado frío. No, acá, soy como un frappuccino. El sabor está bueno. Y me llama la atención porque Mr. Pitt dejó mucho tiempo fuera su helado. Creo que no has luchado suficiente por tu helado. Gracias. ¿Debería yo ir a pelear mi helado, Mr. Pitt? Agárrate, ahí voy. Bien cruciente el tocino. Me encanta en el horno. Pero también a ti te faltó un punto de sal. Las papas están increíbles. Muy bien. Qué rico, unas papitas crocantitas. ¿Cómo que? Sí, tiene más cuerpo. Te la vamos a probar. Muy bien. Yo sí, se cazó y llevé mis papitas al abatidor. Debí llevarme helado también, más temprano. Está muy bien el sabor. ¿Hiciste la doble cocción de esto? Si la metí a la abatidor, se nota. Ay, 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 qué ganas me han entrado de comer papitas crocantitas. Le faltó tiempo al abatidor, pero de sabor. Está delicioso. Gracias, Nelly. Hablemos de tu helado. Jurado Macías, no se haga. Usted a las tres de la mañana se comería ese sándwich. Que tampoco es un helado. Organízate mejor la próxima vez. Gracias. Uy, el otro. Tan bien que veníamos. Tan contenta que yo estaba. Porque tienes que bajarme sin espíritu. Está rico, Mr. Pete. Gracias. Buen sabor. Me ha gustado. El club sándwich parece bueno, pero me da la sensación de que esas papas han quedado un poco aguachentas. Si es tu helado, es el mejor que he probado. No, sí es helado. Si es tu helado, es el mejor que he probado. Tremendas palabras, ¿no? Laura, no me ha gustado. ¿Tú fuiste la que agarró el helado de Mr. Pete como si fuese suyo? Vi como una carita de agradecimiento real en el jurado Macías, ¿no creen? En la mezcla de la mayonesa con el pollo. Está bien. Una sartén, fritocino. Un poquito más de sal, nada más. Un poquito más de sal todavía. Pero está bueno. Bueno. ¿Está rico o no está rico? Yo vi que dejaste aquí, en esta estación, el helado por bastante tiempo. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo saqué pensando que ya estaba y lo volví a poner después. ¿Y no crees que este no sea tu helado? No, no, sí es mi helado. ¿Justamente porque es el más duro de todo? No, sí es mi helado. Es el que más cuerpo de helado tiene. Y ahora dicen que yo me he llevado el helado de Laura, por Dios. Si Laura fue primero a la refrigeradora. Le voy a agarrar este. Claro. Aquí hay varias cosas que me gustan. Funciona. Parece que al jurado Macías ese club sándwich le gusta. Las papas no están mal, pudieron estar mejores. Creo que con un poco más de tiempo en la batidora hubiese... Pero esto está muy rico. ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Esas palabras salieron de la boca del jurado Macías? Bonita presentación. Las papas es lo más débil de toda la preparación del día de hoy. Con sal. ¿Me contratas? Solamente para esto. He descubierto la sal. Eso quiere decir que el mío está bien sazonado. ¿No? ¿Le gustará tu pericotito mayor? ¿Cómo es? Pericotito grande, ¿no? Me estoy emocionando, me estoy emocionando. No, tranquila, tranquila. No te emociones. ¡Ay! Me estoy emocionando. Helado de café. Amor. Bien, bueno. Me parece que esto va a estar reñido. Vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Bueno, creo que está fácil. Sí. O sea, es decir, hay un excelente helado, hay un buen club sándwich, no son las mejores papas fritas. Hay unas papas maravillosas, pero... Pero que no compensan las diferencias. Igual ha habido un buen nivel de los cuatro. Sí. Los cuatro han hecho algo bueno. ¿Nos han entregado cosas ricas? Nada malo. Lo que han hecho papas en algunos casos, ¿no? Sí, pero luego hay que recordar, ¿no? Que es una preparación sencilla, pero llena de pequeños detalles. Y la que mejor ha sumado los detalles al final está clara. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Querido jurado, hemos tomado una decisión. Unánime, telepática, señor Peláez. Bien, unánime. Tremenda noche esta noche, caballeros. Participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y por unanimidad han decidido quién ha sido la persona que ha logrado preparar el mejor primer reto de esta noche. Querido jurado, por favor, háganos el honor. Con mucha alegría, en verdad, porque ha sido una de las mejores comidas que hemos tenido en esta temporada. En general, todos lo han hecho bien, pero la persona que se lleva el beneficio nos ha dado un gran club sándwich, un helado muy bueno y por eso la ganadora de este beneficio es... Mónica. ¡Participante Torres! ¡Felicitaciones! Oye, de verdad, no se me hubiese ocurrido. Gracias, gracias, gracias. ¡Sí! ¡Gané, gané, gané, gané! Ahora espero que ese beneficio sea realmente un gran beneficio. Yo no lo voy a superar, es que si ese era mi helado, pues, ¿no? Yo iba a ganar yo el beneficio y tú me has arruinado, ¿por qué? Pero antes de decirle cuál es específicamente su beneficio, es momento de hablar del segundo reto de esta noche. Notarán que hemos colocado unos samovares que están cubiertos encima de sus estaciones. Estos samovares contienen el ingrediente principal de la preparación de este segundo reto. Así que quiero que a la cuenta de tres, por favor, me ayuden descubriendo esos samovares. Uno, dos, tres. ¿Le gusta eso, veo, participante Torres? Un gallinón. Esto es lo que creo que es, esto es... ¿Una gallina? Parece un pollo, pero huele diferente. ¿Y qué creen que vamos a hacer con eso, participantes? ¿Ají de gallina? Ají de gallina, ya me gustaría, es mi plato favorito, pero no. Querido jurado, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas deliciosas gallinas? Chicos, lo que vamos a preparar el día de hoy es... Un clásico platito que le dicen levantamuertos, que sirve para después de las fiestas, que sirve para reanimarnos, que nos encanta tomarlo en invierno. Y estoy hablando de un delicioso... Y nutritivo. ¡Caldo de gallina! ¡Ah, no! Tremendo, espectacular. ¡Me encanta el caldo de gallina! ¿Recuerdan que les dije que no me gustan los dulces? Tampoco me gustan las sopas. Debo de reconocer que no es de mis platos favoritos, no necesito un levantamuerto, por lo tanto lo pruebo poco y lo hago casi nada. Chicos, apunten por favor bien la receta, es sencillita. Lo primero que vamos a hacer es trozar la gallina, ustedes ya saben lo mismo que trozar un pollo similar, en octavos, para tener las presas listas. Luego de que tengamos estos octavos, en la olla a presión, lo que vamos a hacer es colocar aproximadamente 3 litros de agua, porque recuerden que en la olla a presión reduce mucho el líquido, y vamos a poner nuestra gallina a zancochar con sal y con 3 dientes de ajo aproximadamente. La vamos a dejar ahí marchando por estos 30 minutos, y mientras tanto también vamos a zancochar papa amarilla, unas 4 aproximadamente, en otro recipiente, en otra olla, vamos a poner a zancochar 4 huevos, y también vamos a poner a zancochar espagueti, aproximadamente, será unos 300 gramos de espagueti. En estos 30 minutos que está marchando nuestra gallina en la olla a presión, también vamos a aprovechar para hacer uno de los acompañamientos, que es la canchita chulpe. Esto es sencillísimo, solo vamos a poner en una sartén o en una cacerola, un chorrito de aceite, fuego bajo, y vamos a poner nuestra canchita chulpe, y no podemos dejar de mover con una espátula hasta que esté doradita y en la consistencia necesaria, crocantita. Luego de esto, vamos a preparar, una vez que pasen estos 30 minutos de cocción de la gallina, vamos a abrir nuestra olla a presión y vamos a agregar las siguientes verduras. Una zanahoria picada en cubos pequeños, unas dos ramitas de apio, poro, y guión. Este es el momento donde debemos aprovechar para rectificar la sal. Probar nuestro caldo y ver si le falta sal, porque vamos a dar un segundo hervor, pero ya no con la olla a presión, sino ya solo con las verduritas, sin la tapa, y vamos a hervir nuestras verduras. Lo que vamos a hacer luego de estos 10 minutitos de hervor, del segundo hervor, es retirar las verduras menos la papa, porque ¿qué es lo que queremos lograr con la papa? Darle cuerpo, darle consistencia a nuestro caldito y darle ese colorcito clásico que tiene el caldito de gallina, ligeramente amarillo. Entonces vamos a retirar las otras verduras y las vamos a pasar a una licuadora. Licuamos estas verduras, luego las pasamos por un colador y esta sustancia que nos queda la vamos a regresar a nuestro caldo, para que le dé cuerpo al caldo de gallina. Luego viene el emplatado. Vamos a agarrar uno de nuestros platos hondos y vamos a colocar un poquito del espagueti, vamos a colocar una de las papitas amarillas zancochadas, un huevito zancochado, una de las deliciosas presas y sobre esto vamos a colocar el caldo. Al lado pondremos nuestros acompañamientos, que será cebolla china picada, vamos a colocar un poco de limón para que cada uno se sirva al gusto y el maestro Gokio nos va a explicar un ajicito para acompañar este delicioso plato. Muy bien, este ajicito es súper fácil, se hace todo en la licuadora. En el vaso de la licuadora vamos a poner un rocoto pelado, sin venas ni pepas, un ají limo también. El rocoto tiene mucho líquido de constitución, no echen tanto líquido, porque el propio rocoto al licuarse genera bastante líquido. Van a ponerle unos dos limones, unas dos cucharadas de vinagre, un diente de ajo, el mismo tamaño del diente de ajo en quión y unas dos cabezas de cebolla blanca, de la parte blanca de la cebolla china. ¿Verdad? La parte blanca de dos cebollitas chinas, ahí adentro también. Una buena cantidad de sal, porque estamos trabajando con acidez, ¿no? Y lo licúan. Si ustedes sienten que está muy ácido, pueden bajarlo con un poquito de agua de botella. Quedaría perfecto.